Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con relación a la agroindustria. Se denomina visión productiva agroindustrial. Y para el efecto hemos traído a nuestro set de grabación al ingeniero agroindustrial Andrés Herrera Narváez. Él es ingeniero agroindustrial con concentración en agronegocios. Él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en este momento es el jefe de control de calidad del grupo Velasco. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por tu tiempo. Sabemos que llevas una agenda muy intensa en el grupo empresarial al cual estás integrado. Cuéntanos Andrés, por favor. El ingeniero agroindustrial como motor del desarrollo económico. ¿Cómo se concibe o se observa, se mira, se visualiza la participación del ingeniero agroindustrial como ente que potencia el desarrollo de nuestro país? Buen día con todos. Público televidente, ingeniero John Franco, muchas gracias por la invitación. Sí, específicamente el ingeniero agroindustrial tiene un nivel competitivo en este mercado donde el desarrollo económico se va a dar conforme como incentivemos al sector productivo de la industria ecuatoriana. El ingeniero agroindustrial tiene un reto de mezclar la agricultura con la industria de tal manera que el producto terminado, el producto final sea de los mejores estándares de calidad. Actualmente el entorno económico que presentamos, Ecuador ha tenido influencias, ha tenido participaciones por parte de otras entidades. Y justamente la parte que el ingeniero agroindustrial debe saber aprovechar es la necesidad que actualmente tiene el consumidor. La tendencia que nosotros tenemos de los productos más saludables, de un enfoque ambiental diferente, es justamente donde vamos a nosotros a querer trabajar. Y como profesional en la carrera y como perteneciente al Departamento de Control y Aseguramiento de la Calidad del Grupo La Española, estamos trabajando para poder crear ese desarrollo y esa innovación para nuestros clientes dar una plena satisfacción. Ahora bien, decir por ejemplo un ingeniero agroindustrial es hablar de un profesional que tiene elementos muy bien afianzados en cuanto al control de los procesos. Decía, citabas a la calidad, muy bien la calidad es transversal. A todos los procesos. Pero también pensar en un ingeniero agroindustrial es pensar en alguien que está permanentemente innovando, está generando, desarrollando nuevos productos. Efectivamente. El ingeniero agroindustrial no debe limitarse nunca. El consumidor, como Valga Rodoncia decía, es más exigente en todos los puntos de vista. Actualmente tener un recurso más en la industria ecuatoriana, que es las capacitaciones constantes, que tiene que tener un ingeniero, está jugando un papel, un rol importante para el desarrollo. Ya. El desarrollo. Educación continua, ¿no? Exactamente. Actualmente los temas que la empresa ecuatoriana, la industria ecuatoriana ha tenido es la batalla constante contra la fraude y la defensa alimentaria que actualmente eso facilitará y dará confianza al consumidor final. Muy bien. El ingeniero agroindustrial netamente está en la capacidad de poder manejar este tipo de situación, de dándole productos de óptimas condiciones y excelente calidad, siempre y cuando la inocuidad del producto sea monitoreada con todos los estándares que corresponden. Actualmente el ingeniero agroindustrial tiene muchas barreras, se podría decir por el entorno económico a veces y las dificultades de una falta de disciplina alimentaria. Muy bien. Y esa disciplina alimentaria, perdón, va un poco cogida de la mano de la cultura alimentaria que tenemos nosotros los consumidores. Exactamente. La disciplina alimentaria va ligada también a que el consumidor netamente se vea obligado a comer lo primero que encuentra. Ajá. Entonces, por querer, estamos ahora acostumbrados a querer comer solamente para llenarnos. Ajá. Entonces, cosas que... Solo comemos, no nos nutrimos. No nos nutrimos. Y no somos exigentes en cuanto a las calidades. Exactamente. A veces querer ser exigente es decir, para dar un producto más caro, por tener un mejor producto. Ya. Pero negativamente eso es como una lógica que no va al caso. Es algo entonces en lo que la sociedad tiene que de alguna manera ir evolucionando. Exactamente. A través de la educación. A través de la educación, exactamente. La cultura que comúnmente se presenta tiene que verse totalmente involucrada al desarrollo, como le decía el ingeniero, de que la disciplina alimentaria del consumidor tiene que afianzarse netamente en querer siempre las propiedades nutritivas de un producto. Claro. Actualmente, los controles que existen del ARSA, de tener mediante la normativa técnica rotulado, que los productos deben declarar todo tipo de contenido, ya sea contiene transgénicos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y darle la oportunidad al consumidor que puede elegir. Exactamente. Y eso debe ser muy ligado con el tema que les hice mención del fraude y la defensa alimentaria. Lo que vamos a vender, lo que vamos a vender, qué tanto aprovecha el consumidor, qué tanto de beneficio para lo que es el entorno y el desarrollo económico. Claro. Que el ingeniero agroindustrial debe estar constantemente actualizándose, viendo las necesidades del consumidor y viendo en qué puntos puede haber deficiencias con temas de salud, con el tema ambientales. Tenemos el desarrollo de productos que involucren empaques biodegradables. Claro. Son cosas que el ingeniero agroindustrial tiene que adaptarse y constantemente estar en autoeducación. Y eso es trascendental porque prácticamente en todas las profesiones, el tema de la educación permanente, la educación continua, la actualización de conocimientos, el estudio de maestrías, de doctorados, en la línea en tanto y en cuanto le añadan un valor a la profesión como tal y le permitan innovar permanentemente para tener siempre captada la atención del consumidor en este caso. Exactamente. Entonces eso hace que el ingeniero agroindustrial se vea constantemente actualizándose. Muy interesante eso y vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los minutos. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo, conversando sobre la visión productiva agroindustrial con el ingeniero agroindustrial Andrés Herrera. Andrés, decíamos que es muy importante que el ingeniero agroindustrial como motor del desarrollo se capacite permanentemente, que actualice sus conocimientos, que suba inmediatamente a la maestría, al doctorado, y con ello mantenga la atención del público consumidor ante el desarrollo de nuevos productos y la integración en esos productos con las tendencias del mundo contemporáneo. Un poco ahora, hablemos de tu experiencia de vida como ahora profesional. Vemos que estás muy bien posicionado en un grupo muy importante de la ciudad de Guayaquil. Pero, ¿cómo fue el inicio y de qué incidió en Andrés Herrera el estudiar esta profesión de la ingeniería agroindustrial? Así es, ingeniero. Gracias a Dios se dio la oportunidad del grupo Velasco, el señor Antonio Velasco, de la oportunidad, la apertura de poder ingresar a trabajar a sus instalaciones. Bueno, vi la necesidad de buscar otros mecanismos de sustentar a mi familia mediante un trabajo de limpieza de gavetas. Caramba. Entonces, hablé con el señor, dueño de la empresa, me dijo, bueno, pero ¿en qué área te voy a ir? ¿Qué edad tenías eso? Tenía 18 años, 18 años. Entonces, ingresé a laborar ahí. Actualmente, el dueño siempre me hace... ¿Referencia de qué? ...referencia que lo que hoy es caro, mañana es barato. Claro. Definitivamente. Y es así. El esfuerzo que se pudo conseguir, la motivación que pudo incidir fue mi madre, definitivamente. Al fallecer mi padre a temprana edad, cuando yo tenía 15 años, tuve que ver el mecanismo de cómo sustentar a mi familia. Tratar de optar, de trabajar en grupo de españolas, fue una travesía. Una oportunidad que tuve de mejora, tanto profesional como personal. El incentivo que tuve personal, la motivación que tuve laboral y el compromiso que existió para poder dar apertura de la empresa, del mercado de carne de la española, de poder también estudiar, terminar mi bachillerato. Muy bien. Ah, caramba, desde el bachillerato. Exactamente. Tuvienes trabajando y estudiando desde el bachillerato. Exactamente. Entonces, es algo que definitivamente genera una gratitud única hacia la empresa. Claro. Y es ahí donde el empresario optimiza, como se dice, el recurso humano. El talento que existe. El talento humano, definitivamente, es para poder mejorar justamente dentro de su entorno empresarial. Estando en la empresa, entonces, te decidiste por estudiar agroindustria en la Universidad Católica. Exactamente. Siempre me motivó lo que es las carreras alimenticias. Ya. Definitivamente, la oportunidad que me brindó también la Universidad Católica, con usted, ingeniero, y con todos nuestros profesores, de tener la apertura de poder trabajar y estudiar y tener, acoplarse a los horarios que la Universidad Católica también nos brindaba. Claro. Eso facilitó considerablemente a mi desarrollo profesional. El poder ligar la teoría con la práctica, de poder ligar la teoría con la práctica, eso hace netamente que el desarrollo íntegro de una persona, hagan que afirme bien sus conocimientos y qué son sus ideales. Muy importante, entonces, son los modelos educativos que permitan integrar o que permitan dar la oportunidad de estudiar al que trabaja y que pueda formarse en la actividad práctica como tal. O sea, un currículum que esté completamente balanceado entre teoría, que es necesario, obviamente, y, obviamente, también la actividad práctica para cuando se vinculan a trabajar de forma inmediata. ¿Cómo es un día de trabajo de Andrés, ingeniero agroindustrial? Involucra desde el inicio con total entrega, efectivamente. Los controles, más aún el tema, como usted hizo mención, de aseguramiento de la calidad, está ligado netamente desde el inicio a la apertura del almacén, de los procesos de la producción cárnica, ingreso de materia prima, hasta finalizar y asegurar que el consumidor final llegue a un producto inocuado. Para que haya la inocuidad alimentaria. Muy interesante, Andrés. Es interesante también decir que hay que apostarle al desarrollo futurista de la industria agroalimentaria, que es justamente el tema del último bloque. Vamos a hacer un último corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa dedicado a la visión productiva agroindustrial en el Ecuador, hemos estado conversando con el ingeniero agroindustrial Andrés Herrera Narváez. Él nos ha comentado sobre la importancia que tiene el ingeniero agroindustrial en el andamiaje productivo del Ecuador y en esa dinamización de las cadenas agroalimentarias. Y también su experiencia de vida como trabajador y estudiante de la carrera agroindustria y ahora ya profesional en esta área. Y nos visiona de alguna manera interesante también cómo va a estar la industria alimentaria de Ecuador y del mundo en este caso. ¿Qué opinas al respecto de eso? Como hacía mención, al ser un medio competitivo, definitivamente la industria ecuatoriana tiene todos los recursos. Ecuador es un país muy bendecido. 81 microclimas que podemos aprovechar dentro de la industria agrícola, la agricultura. Principalmente todos esos puntos a favor que tenemos el ingeniero agroindustrial ecuatoriano, tenemos que saber aprovecharlos. Ventajas comparativas y competitivas asociadas a la situación geográfica para todos los productores. Exactamente. Estamos en la línea ecuatorial definitivamente al ser un país que tiene muchos recursos para poder explotarlos. El ingeniero agroindustrial de ahí tiene para poder su plus, como se dice, para darle más fuerza a su carrera. Y eso que actualmente el empresario necesita. Necesita de gente visionaria que sepa canalizar todos sus recursos y saberlos aprovechar al máximo. De tal manera que el beneficio, el costo-beneficio se vea muy ligado a un rendimiento eficiente, tanto del personal como un rendimiento eficiente del producto final. Definitivamente tenemos que cuidar nuestro personal también. Y es ahí donde la visión, el talento humano, como usted hacía mención, ingeniero, es el principal motor de toda empresa, que actualmente si tenemos un personal muy contento, que esa visión debe tener también todo empresario, el producto final es de calidad. Porque es un personal comprometido con la empresa, comprometido con su equipo de trabajo y comprometido con el desarrollo económico de su familia y de la empresa. Ahora bien, ¿de qué manera el grupo empresarial que ya mantiene contento y saludable a su personal bien atendido, como lo estábamos mencionando, capacitado también, porque esto es muy importante hoy, no solamente por las ordenanzas legales y disposiciones que existen de que todos dentro de la cadena agroalimentaria tengan un número determinado de horas de actualización, de preparación permanente. Pero también ahora es importante visionar cómo se mueve el mercado en tanto y en cuanto a las diferentes culturas alimentarias, disciplinas, tú también le llamabas alimentario, y tendencias que existen dentro del mundo contemporáneo y que la agroindustria como tal esté también identificando esas tendencias. Exactamente. El ingeniero agroindustrial, además de tratar de optimizar los recursos que le dispone, netamente el enfoque es de tener ese producto no solamente para venderlo en un momento, sino que el cliente esté de pena satisfacción de que ese producto va a hacerle beneficio para toda su familia y va a seguirlo comprando. O sea que perciba de alguna manera ventajas. Ventajas, exactamente. Las ventajas nutritivas, proteicas y sobre todo que se maneje con total transparencia, total claridad, que el ingeniero industrial definitivamente eso es lo que firmemente debe mantener en su área de trabajo y en su producto. Claro. Y así también en un momento determinado el que la calidad se ponga de manifiesto, la más alta calidad siempre, al valor más adecuado y asequible para que el usuario lo pueda llevar, es también el tema de que generar beneficios en tanto y en cuanto hagan frente, todo ese cúmulo de estrategias de mercado, estrategias comerciales, hagan frente a lo que en un momento determinado pudiera ser la tendencia de que en nuestro mercado ingresen productos alimenticios de otros países, con merced a estos acuerdos comerciales que suelen haber. Genera competitividad definitivamente. El ingreso de todos nos obliga a salir de esa zona de confort y tratar de innovar de tal manera que si viene un competidor X, aparte que tengamos el respaldo del gobierno de Elige lo Nuestro, tengamos la facilidad que el gobierno también de esos incentivos, de la facilidad al micro y macro empresario de poder constantemente capacitarse y darle aperturas para abrir nuevos mercados. Porque definitivamente el mercado ecuatoriano, como les indicaba, es diverso y eso a su vez hace más competitivo con el exterior. Viene la competencia, pone un producto X y nosotros nuestro producto X también con los mismos procedimientos y estándares de calidad, pero al ser un producto del exterior, la ideología de las personas, la mentalidad es que el producto exterior es de mejor calidad, pero definitivamente nosotros tenemos el recurso, tenemos definitivamente algo muy importante que debemos saber aprovechar, que es la capacidad de ser mejores y la capacidad de que el recurso que tenemos de ser ecuador en sí, tenemos la capacidad de poder incentivar a que el consumidor se vea que esto es calidad. Aprovechar todas esas ventajas situacionales, geográficas, pero también las oportunidades que habría para que la agroindustria sea una agroindustria progresista, que genere de forma permanente estándares de calidad más altos y que en algún momento determinados, pues también los conceptos de denominación de origen, sellos de calidad. Involucrados en desarrollo de investigaciones. Claro, permanentemente. ¿Es la investigación entonces? Netamente y como le indicaba, la autoeducación constante y la adaptación de las necesidades del cliente actualmente del mercado y las previsiones a futuro, porque si no ves que puede ser a futuro, definitivamente quedas estancado y cuando ya vienen otras empresas innovan, definitivamente nosotros tenemos que estar adelantados como ingeniero industrial. Muy bien, se ha terminado nuestro tiempo, tenemos un minuto para que mirando a tu cámara, le envíes un mensaje al mundo con relación a tu área de trabajo, la ingeniería agroindustrial. Adelante, mirando a tu cámara. La ingeniería agroindustrial involucra un gran desarrollo, aprovechemos que estamos en un país rico, un país bendecido, explotemos todo esto y démosle el bienestar a nuestras familias y a todo el entorno ecuatoriano de crecer y ser siempre mejores en todo lo que nosotros desempeñemos. Ingenieros agroindustriales tienen una oportunidad muy grande, sepan aprovechar, sepan valorar y hay que seguir adelante con constantes capacitaciones y constante entrega y compromiso en nuestro trabajo y sobre todo seguir a pesar de las dificultades. Muchas gracias, fue el ingeniero agroindustrial Andrés Herrera Narváez. Es interesante y agradecemos también el apoyo que nos dan ustedes en las redes sociales y los correos y llamadas telefónicas que recibimos. Recordemos que estamos también ya en tiempo de admisiones en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y todas las carreras, tanto agropecuario, agroindustria como medicina veterinaria están a la expectativa de poderlos recibir a todos los bachilleres ecuatorianos. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.